Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor ¡Quiero vino! Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto En el bocho se me enroja un laderito Yo subí y pedí vino a mi hermana Y la guacha se bajó la dama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino lo que le batea a mi viejo Todo el tinto se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Habilítame, yo le dije que castigo Porque yo pasé esa pena a su pendejo Con los dobles que le curran a mi viejo Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto Y qué pedo que me agarro noche y día Fíjate el doble que tenía Y a la esquina va a besar al policía Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino por favor